Gracias Giselle Barreira, son las 9 de la noche con 49 minutos 20 grados centígrados y fíjese usted, padres de familia del colegio Maker, ubicado al norte de Saltillo, denunciaron públicamente y ante las autoridades un presunto caso de abuso sexual entre estudiantes del nivel primaria del instituto, mismo que aseguran los quejosos habría sido ocultado por la directiva del plantel. Un supuesto caso de abuso sexual fue denunciado a través de redes sociales por miembros de la comunidad del colegio Maker de Saltillo, ubicado al norte de la ciudad. Padres de familia confirmaron que la queja se presentó primero ante la dirección del colegio y posteriormente ante la PRONIF. La publicación hecha a través de Facebook señala que un alumno abusó de tres de sus compañeros y acusaron a las autoridades de la institución de tratar de encubrir el hecho. Según esta publicación, debido a una supuesta omisión de cuidados por parte de una docente del plantel, un alumno con antecedentes de mal comportamiento introdujo objetos en el cuerpo de al menos tres de sus compañeros, provocándole lesiones incluso a uno de ellos. La misma publicación señala que los padres de familia afectados expusieron la situación ante la dirección, pero las autoridades del colegio trataron de disuadirlos para que no hicieran públicos los hechos, por lo que los padres de al menos uno de ellos acudió a la PRONIF para presentar la denuncia correspondiente. Padres de familia del colegio confirmaron que tuvieron conocimiento de los hechos y que un grupo de padres habían hablado con las autoridades de la institución. Sin embargo, los hechos fueron minimizados e incluso se llegó a mencionar que era una travesura y el único compromiso que se hizo fue cambiar de grupo al menor señalado. Algunos afirman haber sido amenazados con la expulsión de los estudiantes si el hecho se volvía público y afectaba la imagen del colegio. Durante este lunes se buscó la versión de la educación, pero no hubo respuesta. Más tarde, la PRONIF envió un comunicado en el que se confirma que una madre de familia acudió a denunciar ante esta instancia una agresión sexual en contra de su hijo de seis años de edad por parte de un compañero de clase. La PRONIF dio a conocer que de inmediato se entrevistó a la familia y se implementaron protocolos para salvaguardar los derechos de los estudiantes del plantel educativo. Cabe mencionar que por tratarse de menores de edad que cursan el primer grado de educación primaria. En caso de confirmarse el abuso, el menor es inimputable, es decir, no se considera un delito. Con imágenes de Gerson Cardoso, para Telezócalo, Néstor González.